Las fiestas veraniegas se encaran recta final y siempre se hace con las fiestas de Famara, que darán inicio mañana jueves. La fragilidad de la zona y la engente cantidad de visitantes obliga al Ayuntamiento de Teguise a elaborar un exhaustivo plan de seguridad que incluye cortes de tráfico según los actos que se celebren. El concejal del área, Eugenio Robaina, nos explica las principales vías afectadas. Volver a cerrar los cortes de carretera, sobre todo el viernes, hay que decirle que la parte más fuerte de las fiestas es el viernes, sábado y domingo. Entonces, el viernes vamos a cortar la carretera en horarios de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana para que nos entiendan los vecinos y vecinas de Lanzarote, la que sale de la villa y entra por la carreta Famara. Esa se va a cortar en dirección a la carreta Famara. Todos los accesos en ese horario van a ser por SO. La salida va a ser siempre por SO y por carreta Famara. Eso lo vamos a hacer el viernes. El sábado hay una cosa muy diferente porque al hacer la verbena de día, vamos a hacer una verbena de día entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Lo que vamos a hacer es hacer el corte de carretera a las 12 del mediodía, o sea, a las 12 del mediodía del sábado hasta las 12 de la noche del sábado. El domingo, con respecto a la verbena del agua y la procesión marítima terrestre, cortamos lo mismo, pero lo hacemos a las 11, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Siempre dirección Caleta Famara, perdón, dirección la villa de Teguise con Caleta Famara. Siempre las entradas por SO y las salidas por los dos sitios. ¿Por qué el ayuntamiento hace eso? Porque con respecto al plan de seguridad lo que nos dice es que tenemos que tener un carril, un carril libre porque sabemos que las 1.100 personas que se multiplica por 5 que hay ahora mismo en la Caleta Famara en el verano, más a todos aquellos vecinos y vecinas que van a hacer uso y disfruto de la fiesta, tengan ese carril para emergencia, sobre todo para los bomberos, la ambulancia, la policía local, la Guardia Civil, para que tengan esa seguridad, en este caso, en las fiestas de la Caleta Famara. Provaina nos describe los principales actos festivos y populares del fin de semana en la Caleta, donde se calcula que podrían llegar hasta 20.000 personas. Mañana ya empieza esa romería marinera, ese encuentro folclórico, que es más bien un encuentro de las familias, donde todo el mundo ya solamente con la gente que está en Caleta Famara ya es mucha gente, pero ya el viernes sabemos que tenemos la verbena nocturna, hasta las 4 de la mañana. El sábado vamos a tener, vuelvo a insistir, esa verbena de día hasta las 10 de la noche y el domingo con la procesión terrestre marítima y la verbena del agua. Si yo estipulo que cada domingo en el mercadillo, la hora, la época estival, se me mete un domingo 12.000 personas, pues yo calculando entre el viernes, el sábado y el domingo e inclusive el jueves, se puede meter 20.000 o 25.000 personas en la Caleta Famara. Destacar que desde el Ayuntamiento de Teíces se anuncia un refuerzo en las principales rutas de huevos para poder llegar a las fiestas de Famara sin tener que utilizar los vehículos privados.